...algo para presentar su propuesta al artículo 117 del proyecto de decreto. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Sin duda, el tema que estamos discutiendo es un tema de altísima relevancia para la vida pública de nuestro país. Votamos a favor en lo general porque coincidimos con los planteamientos que se están haciendo en la citada Reforma Constitucional. Pero sí nos preocupa que la esencia del Senado de la República se esté perdiendo. Y la esencia de cualquier parlamento, pues es la discusión, es el debate, es el argumento para combatir otro argumento con el que no coincidimos. Y hoy que estamos viendo en todas las propuestas que se han hecho, estamos viendo una mayoría mecánica que se niega a discutir cuestiones torales, como les ha señalado el compañero senador Mario Delgado, que efectivamente van a comprometer a las entidades federativas y a los municipios. Si les hago un llamado atento, un exhorto atento a que se revise con atención los planteamientos y no se niegue la esencia del parlamento, que es la discusión, el debate. Ahí levanta dedos, pues qué lástima que vengan a levantar el dedo y negar el debate, lo digo con todo respeto. La propuesta que queremos hacer para modificar el 117 en su fracción tercera tiene que ver con lo que son las mayorías calificadas en los congresos. La propuesta que se está haciendo de parte de las Comisiones Unidas es dar legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Es decir, lo que estamos cancelando en los congresos locales es exactamente lo que estamos cancelando aquí, la posibilidad del debate y que las mayorías mecánicas se impongan. y entonces lo que se pretende prevenir que es el endeudamiento irresponsable pues se va a dar en muchas entidades federativas por las mayorías de los grupos parlamentarios mayoritarios que se va a hacer su santa voluntad y no va a haber posibilidad de discutir con los grupos minoritarios si se endeuda o no se endeuda al Estado o algún municipio. Ejemplos En el Estado de México se tienen 75 diputados locales el quórum reglamentario para que pueda sesionar el Congreso es de 38 legisladores si se presentara este escenario de 38 legisladores la mayoría los dos tercios lo completarían 26 legisladores es decir el 34% de la Cámara la minoría ni siquiera la mayoría simple sería la minoría y solo el revolucionario institucional en el Estado de México tiene 40 legisladores es decir haría lo que el señor Herubiel quisiera en materia de endeudamiento público para esa entidad federativa y para los municipios quedan relegados las demás fracciones en un escenario de esta naturaleza ¿qué pasaría si le colocamos a la Constitución de la República que sea la mayoría calificada o los dos tercios de los diputados que tiene cada legislatura? en el Estado de México en el Estado de México se obligaría a la discusión al debate al acuerdo al consenso porque la mayoría calificada en el Estado de México la representan 50 legisladores es decir 10 diputados más que el grupo parlamentario que tiene la mayoría en ese Estado no se está a discusión cómo ganó lo importante es que ese es el escenario en el Estado de Chiapas se tienen 41 legisladores 21 son el quórum y en un escenario de esta naturaleza solamente con mayoría simple se tendrían 14 legisladores que es también la minoría en Morelos mi entidad federativa y con esto voy a concluir tenemos 30 legisladores 16 son el quórum 11 diputados en ese escenario se leen los dos tercios es decir el 36% de los diputados solamente es decir la parte minoritaria estaría autorizando en préstitos en Morelos tenemos 13 legisladores del PRD y solo se requieren 11 en un escenario completando solamente el quórum por eso compañero la propuesta concreta es que las legislaturas locales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros deberán autorizar los montos máximos para en condiciones de mercado contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago no permitamos que las minorías en los congresos que normalmente están controladas por el ejecutivo endeuden de manera irresponsable permitamos el debate y los acuerdos en los congresos locales adicionando o eliminando esta parte que dice de los miembros presentes por su atención muchas gracias 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 gracias